Yo vivo en un mar de angustia emborrachando mis penas con la espuma de mi mar la noche muy confidente y la estrella de mi suerte ya no me quiere alumbrar En el baile verde las olas penas tienen penas van pero las vías parecen que jamás se acabará Yo vivo en un mar de angustia hasta que me llame el cielo podré descansar en paz Música Yo vivo en un mar de angustia emborrachando mis penas con la espuma de mi mar la noche muy confidente y la estrella de mi suerte ya no me quiere alumbrar En el baile verde las olas penas tienen penas van pero las vías parecen que jamás se acabará Yo vivo en un mar de angustia hasta que me llame el cielo podré descansar en paz hasta que me llame el cielo podré descansar en paz En el baile verde las olas penas con la espuma de mi mar